Osvaldo, lo quiere presionar al Goredins y a los Pumos. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Aquí viene Kikín. Aquí viene Kikín. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Qué Pumos! ¿Y qué dirá en este momento el señor Glamer? Porque fuimos a penales por eso. Me dio observando porque Kikín va a hacer lo que se deja prácticamente en la cara a Osvaldo. Se llegan incluso a encarar, pero estaba muy pendiente. El árbitro muy bien, Fonseca, contiendo de fuerza. ¡Ahí estás Miguel! Sí, efectivamente, cobró Kikín y de inmediato le fue a gritar el gol a un tanto que se quedó ahí.